Porque me menosprecian, y en el que tú me arrestan, libertad con pobreza y respetan, ante Dios somos iguales pa' que sepan, gobierno por más su revolución, y en el que tú me arrestan, mi libertad se respetan, ante Dios soy igual que tú. Yo quiero vivir bien aunque sea aunque toman, que a mis hijos no les falte nada, man, desayuno que no sea siempre pan, y la comida que no siempre sea tuna, man, no he cansado de escuchar pura palama, que el gobierno nunca hace nada, man, que va a llevar uno preso por nada, inocente queda metiendo una gran, abogada. ¿Por qué me tienen preso? Si no soy hombre peligroso, Babila me tiene encerrado aquí, por alcalde, bote, por Mosco, mi música la tienen de rindo, y me tienen encerrado en un ritmo, pero estoy con dos santos listos de mitad, por eso. Porque me menosprecian, y en el que tú me arrestan, libertad con pobreza y respetan, ante Dios somos iguales pa' que sepan, gobierno por más su revolución, y en el que tú me arrestan, mi libertad se respetan, ante Dios soy igual que tú. El sistema me oprime, porque tengo tatuajes, soy un matón, porque soy un cetro y así vengo de ton, oficial eso se llama discriminación, porque el uniforme tú quieras usar, y el de corbata no le dice nada, me saca la pistola y me quiere apuntar, y a la de factura me quiere llevar. ¿Por qué me tienen preso? Si no soy, no soy peligroso, pa' mí la me tiene encerrado aquí, por alcalde, bote, por Mosco, mi música la tienen de rindo, y me tienen encerrado en un ritmo, pero estoy con dos santos listos de mitad, por eso. Porque me menosprecian, y en el que tú me arrestan, mi libertad se respetan, ante Dios somos iguales pa' que sepan, el gobierno por más su revolución, y en el que tú me arrestan, mi libertad se respetan, ante Dios soy igual que tú. ¡Guestro y un tribulación! ¡Guestro y un tribulación! So by next say me can be a better man Get a youth a fi wise like Salaman Nigga little bit a time them call a man Reman, reman from one jail to another one All a mi money gone in a mi liar hand Yeah, Anna Then if me gonna prison A who a go care for me young son Babylon still a fight get a youth But you know one day better must come From London City to Kingston Enough juvenile get flimmed down This is them no care if we live or die Die, me call it Get a youth tribulation We get a bad reputation But me not stop us all fi the paper Society me ask in a questions Me a ask as a get a youth Please listen to my situation Me feel poverty and starvation And now what you expect me fi do This is them a pre me Them a say me is a done no call me so To me help get a youth when I have enough Why you do that me is a officer Where you come a search in a mi house so far Where you want a cop shot if far You know see me with no gun in a officer So why you want put one for me fa If If Then if me gonna prison A who a go care for me young son Babylon still a fight get a youth But you know one day better must come From London City to Kingston Enough juvenile get flimmed down This is them no care if we live or die If Me call it Get a youth tribulation We get a bad reputation But me not stop us all fi the paper Society me ask in a questions Me a ask as a get a youth Please listen to my situation Me feel poverty and starvation Ain't that what you expect me to do You're talking about ¡No!